La sabana es un entorno bastante abierto con plantas en su mayoría, por lo que no tienen tantos escondites como las selvas tropicales. Sin embargo, este es el hábitat de muchos animales, tanto depredadores como presas. ¿Cómo sobrevivieron los animales salvajes nacidos con el destino de sus presas? Estés donde estés, deja que el documental Animales Salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. ¿Qué hace una madre elefante para proteger a su recién nacido de los perros salvajes sedientos de sangre? En las praderas salvajes africanas, uno de los depredadores más despiadados es el perro salvaje. Son una especie de mamífero de la familia canina Orden Carnívoros. Los perros salvajes africanos son conocidos por ser maestros en el arte de la caza coordinada en la sabana, con una taza de éxito de caza de hasta tres cuartos en cada cacería. Cada individuo tiene un buen sentido de la disciplina y la solidaridad. También tienen una de las mordeduras más fuertes de cualquier mamífero carnívoro. Como uno de los asesinos más peligrosos en grandes cantidades, los perros salvajes asustan a los herbívoros cuando escuchan sus voces. Sus mandíbulas pueden producir una poderosa mordida de hasta 240.000 kilogramos por metro cuadrado. La mandíbula inferior de los perros salvajes es mucho más grande que la de los perros domésticos y sus muelas tienen la función de despegar la carne de los huesos. Incluso roban a las presas de especies en la parte superior de la cadena alimenticia como leones y hienas y leopardos. Según la fuerza de la manada y la capacidad de cazar profesionalmente, los perros salvajes siempre se sienten confiados en presencia de presas grandes. Tampoco es imposible derripar a un búfalo adulto con ellos. Sin embargo, África está llena de otros depredadores y la competencia también será feroz. Ante la escasez de presas, el perro salvaje dominante decidió atacar a los elefantes para solucionar el problema de la alimentación de los cachorros. Y por supuesto, los elefantes bebés son el público objetivo. Aunque los elefantes son muchas veces más grandes que los perros salvajes, siguen siendo herbívoros. El bebé elefante apareció a la vista, convirtiéndose en el objetivo de una manada de perros salvajes que tenía sed de comida. Un poco lejos de la madre, el bebé elefante llamó la atención de los perros salvajes. Están constantemente en busca de oportunidades para balanzarse sobre sus presas. El elefante bebé, al darse cuenta del peligro, corrió al lado de su madre. Aunque el bebé elefante está a salvo con la madre, los depredadores aún no se salvan. Multitudes de perros salvajes todavía intentaban seguirlo para buscar escapatorias. No fue hasta que apareció toda la manada de elefantes para perseguir a los perros salvajes que dejaron de perseguir a este bebé elefante. Pero ya sabes, el perro salvaje africano no es un depredador que se ve por vencido fácilmente. Sus cachorros necesitan comida para vivir. Ante el peligro, los elefantes adultos solo tienen que tapar la vista de los perros salvajes para proteger a los jóvenes. Un elefante bebé con su madre bebiendo agua ha creado una oportunidad para que los perros salvajes tomen bebidas. Al darse cuenta de que no había apoyo de los elefantes, los perros salvajes se apresuraron a atacar al bebé elefante con ferocidad. Pero con el amor de una madre, la madre elefante trató de ahuyentar a los perros callejeros para que sus hijos pudieran caminar seguros hacia la manada. Otro elefante también trató con la madre de traer al bebé elefante de vuelta a un lugar seco. Gracias a la protección de la madre y sus compañeros elefantes, los elefantes bebés han escapado del persistente depredador. La manada de perros salvajes se rindió a pesar de que estaban ansiosos por encontrar comida para sus cachorros. Una madre siempre brinda a sus hijos un amor especial, ya sean humanos o animales salvajes. El amor de una madre es siempre lo más sagrado. El mundo salvaje siempre es cruel. Pero aprendamos a aceptar esa supervivencia natural. Los chacales y las hienas cazan y roban presas como cualquier otro depredador en esta sabana africana. A diferencia de los perros salvajes, los chacales casi tienen miedo de atacar a las hienas. Son demasiado pequeños para hacer esto. Ambos son depredadores presas. Las hienas no dejarán pasar fácilmente a los chacales. Pero las hienas pronto pagarán el precio de sus acciones. ¿Qué pasará con estas extravagantes hienas? A pesar de poseer un cuerpo pequeño, los chacales se encuentran entre los feroces depredadores con formidables habilidades de caza. Viven en áreas cubiertas de árboles y rara vez cazan animales grandes. Cazan animales de tamaño pequeño a mediano y también son carroñeros. Verás, un chacal está tratando de luchar contra los puitres para apoderarse de un cadáver que está casi devorado. Las patas largas y los colmillos curvos facilitan la caza de pequeños mamíferos, aves y reptiles y los pies grandes y los huesos de las piernas fusionados les ayuda a tener una buena forma apta para correr largas distancias sin perder fuerza. El chacal atacaba continuamente para ahuyentar a los puitres y se llevaba el resto de la comida. A pesar de su pequeño cuerpo, el chacal parece no tener miedo, incluso cuando tienen que enfrentarse a las hienas. El chacal busca casualmente comida cerca de la guarida de la hiena. La flagrante invasión enfureció a la hiena en reposo y atacó y ahuyentó, haciendo que el chacal huyera. Verás, el chacal todavía no tiene miedo, pero se da la vuelta y se acuesta cerca de la hiena. No fue hasta que todo el clan de hienas estuvo cerca de mirarlo que se negó a irse. El leopardo puede ser muy astuto y poderoso, huirá si se encuentra con una hiena. Pero el chacal, una pequeña criatura, se atreve a hacerlo. Corrió casualmente para obtener una porción de la comida del cadáver abandonado. El problema de los chacales se enfureció a las hienas. Se apresuraron a atacar al chacal. Los chacales intentaron morder la espalda de la hiena para que el joven chacal pudiera escapar. Aún así, el joven chacal no pudo escapar del feroz enemigo. Al final, los chacales no pudieron salvar al joven chacal de la muerte. Dos hienas que llevaban el cadáver huyeron de los chacales. Regresaron a la manada y comenzaron a desgarrar la carne del chacal que acababan de cazar. El chacal rápidamente se dio cuenta de que no era beneficioso enfrentarse directamente a las hienas. Con tristeza, continúan deambulando en busca de comida. El chacal accidentalmente pasó junto a un grupo de leones que descansaban. Los leones disfrutan de un festín de carne de cebra. Los grandes depredadores casi no están interesados en la presencia de pequeños chacales. Parecen permitir que el chacal robe los trozos de carne esparcidos. Parece que los chacales se han dado cuenta de algo. El mayor enemigo del león es la hiena. Y tal vez el león los ayude a vengarse de la hiena. El poder del león es extremadamente aterrador. Se necesitan docenas de hienas adultas para acabar con un león. Es solo una comparación teórica. En muchas situaciones, las hienas sufren un final traumático ante el ataque de un león. Las hienas están tratando de cazar un ñu y se regocijan con una deliciosa comida. Pero el chacal apareció de inmediato. Comenzaron a hacer sonidos fuertes como para llamar a alguien. Y el león ha venido. Los chacales han llamado a los leones para que tomen la presa de las hienas. El león se precipita y captura rápidamente a la presa ante la ira de la hiena. Con la ayuda del león, los chacales finalmente obtienen sus deliciosas comidas. ¿Por qué los leones comparten la comida con los chacales? Quizás solo los leones puedan responder a esa pregunta. De todos modos, los chacales tuvieron su dulce venganza. En el norte de Kenia, una región semiárida, a diferencia del sur, es verde y fértil. El agua es una cosa extremadamente rara y también lo es la comida para los animales. El clima seco ha causado que muchos herbívoros mueran de hambre y sed. Eso los obliga a migrar. Desde entonces, la búsqueda de presas del león también se ha vuelto limitada. La fuente de alimento está casi desesperada por ellos. Es muy difícil ver manadas de ñus o cebras en los pastizales. Cuando la presa es abundante, la ingesta diaria por león individual es alta. Las tasas de ingesta diaria no dependen del tamaño de la presa ni del tamaño de la manada. Los estudios de leones salvajes han estimado que comen entre 10 y 25 libras de comida por día. En tiempos de llanuras de escasez de presas, la ingesta diaria promedio de alimentos es inferior. Después de matar hienas, guepardos, leopardos o perros salvajes africanos, adultos o cachorros. Los leones nunca los consumen. La verdad es que simplemente no se los van a comer. Un león no ganará mucho consumiendo la carne de otro depredador. Esa no es exactamente una comida bien merecida o un refrigerio deseado. Y su carne no es nutritiva ni ofrece la promesa de sustento sin importar. Cuán hambriento es del gato dorado. Así que se contentó con asesinar brutalmente a ese carnívoro y dejar que su cadáver sin comer se pudriera. Tranquilo sabiendo que acababa de eliminar al otro rival por comida y territorio. Así como otra posible amenaza para sus crías. Pero en una situación donde la comida escasea, ¿crees que el león ignorará a esta presa? La leona corrió hacia el desconcertado leopardo. Pero el leopardo reaccionó rápidamente y escapó del feroz león subiéndose a un árbol. La leona hambrienta se fue desilusionada. La estación seca es cuando los depredadores necesitan fuerza para sobrevivir hasta el final. Los grandes carnívoros que habitan en ecosistemas con recursos ambientales, heterogéneamente distribuidos con fuertes variaciones estacionales, frecuentemente emplean estrategias de alimentación oportunistas, a menudo tipificadas por cambios estacionales en la dieta. En los ecosistemas semiáridos, la distribución de herbívoros es generalmente más homogénea en la estación húmeda. Cuando un lago superficial es abundante, que en la estación seca cuando solo quedan fuentes permanentes. Cualquier animal que quede en esta árida sabana es la esperanza viva del león. La falta de comida durante muchos días hizo que los cachorros de la manada no solo tuvieran hambre, sino que también se enfermaran debido al clima severo. Pero el viaje de supervivencia debe continuar. Los leones comenzaron a moverse hacia un bosque de árboles. Quizás esta sea la mejor opción para ellos. Donde hay más escondites y más animales para cazar. Será un largo viaje con pollitos exhaustos, uno de los jóvenes luchó por mantenerse el día con orgullo. Lo está intentando, pero aún se queda atrás lentamente. Parecía tan delgado que vagaba solo por los campos. Es peligroso si sucede la aparición de enemigos como las hienas. El pobre animal todavía estaba tratando de moverse hacia su manada. Este es un mundo cruel. La falta de comida durante muchos días hizo que los cachorros de la manada no solo tuvieran hambre, sino que también se enferman debido al clima severo, pero el viaje de supervivencia debe continuar. Deja tus pensamientos a pajo en la sección de comentarios. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior sea útil para usted. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!